En esta presentación te voy a enseñar un concepto muy útil y muy interesante de la herramienta y es el uso de 9 datos de eventos o 9 eventos y 4 datos de personas principales. ¿Qué es esto? En la parte superior si te das cuenta tenemos una opción de 1 a 9 que son opciones que yo puedo seleccionar una a la vez no más de las 9 disponibles. ¿Esto qué significa? Cada una de estas es un campo de evento o es un evento asociado. O sea, tengo 9 eventos, entonces puedo tener 9 datos diferentes de eventos que es un evento, una fecha, una hora y un lugar donde el evento principal en astrología es el nacimiento. ¿Otro evento qué puede ser? Pues cualquier evento que yo define importante para hacer un análisis astrológico puede ser el nacimiento de otra persona para el caso de sinastrias, una revolución solar para el caso de tránsitos o progresiones o comparar hasta 9 datos de personas o 4 datos de personas o los que yo quiera máximo hasta 9. Entonces cada uno de estos campos significa eso, significa que son 9 eventos donde un evento es fecha, hora y lugar geográfico. Bueno, en la parte inferior hay 4 campos A, B, C, D, que esto está en la lista de datos. Cuando yo selecciono los datos de una persona visualizas esto. ¿Qué significa esto? Esto también tiene una razón de ser y es que puedo manejar simultáneamente hasta 4 datos de personas. ¿Qué son datos de personas? Pues los datos de nacimiento y todos los eventos asociados a esa persona. Entonces, cada vez que yo hago doble clic sobre un registro de una carta, vamos aquí a trabajar únicamente con las personas principales, las que yo tengo como principales. Por ejemplo, en el caso mío hago doble clic sobre Jairo. ¿Qué pasa? Normalmente el software está configurado en la opción A. ¿Qué significa eso? Que la persona A, por eso aquí te sale una A, es Jairo Fonseca. Y todos los eventos asociados a esa persona, a la persona A, el software los puede manejar. Y en la parte superior de los 9 eventos, en el evento 1, me coloca el evento principal de nacimiento, que yo lo llamé así nacimiento, para esta persona. Entonces, fíjate que cada vez que yo selecciono una persona, siempre, si esta persona es A, me aparece aquí la A, y el evento 1 es el evento asociado natal a esa persona. Entonces, normalmente, como hemos venido usando el software de esta forma, tú haces doble clic sobre cualquiera de estas personas, y él te muestra o te asocia la persona A a la que yo seleccioné y el evento 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono aquí la persona B? Selecciono aquí B, y hago doble clic sobre cualquiera de las otras personas, las que yo haya filtrado o lo esté visualizando, en este caso, por ejemplo, Hernán. Hago doble clic. ¿Qué pasa? El software me carga la persona B como Hernán Muñoz, y en el dato 2 del evento me dice, bueno, yo asocio el dato natal de esa persona como mi evento número 2. Ese evento número 2 es el de Hernán Muñoz. Entonces, ¿qué pasa? En este momento en el software tengo en el evento 1 el nacimiento o el evento natal de Cecilia Pinzón, y en el evento 2 el nacimiento o el evento natal de Hernán Muñoz. Pero, fíjate que sigo visualizando, es el de la persona A, o sea, el evento 1. Hay un truquito que es bien interesante, que vamos a usar a continuación, es que te permite rotar los eventos. ¿Qué es lo que pasa? Estas plantillas, la mayoría de plantillas, están configuradas para trabajar con el evento 1 como natal, y en el evento 2 como la progresión. Eso ya lo vamos a ver. Cada vez que tú selecciones una plantilla, ya sea de plácidos, de topocéntrico, o las que tú mismo vayas configurando, la mayoría de estas plantillas están configuradas para trabajar con el evento 1. Hay una opción que tú puedes configurar otros eventos, pero eso ya es un manejo especializado y avanzado de la herramienta. Por ahora me interesa que manejes este concepto. Entonces, yo le puedo decir al software, como un truquito, una trampita, es que me intercambie los eventos. Si las plantillas están configuradas para trabajar con el evento 1, pues yo quiero rotar los datos, otros datos que he cargado al evento 1. Entonces, fíjate, en el caso de este ejemplo, en el evento 1 tengo los datos de Cecilia Pinzón de nacimiento, y en el evento 2 los de Hernán Muñoz de nacimiento. Si yo oprimo esta flechita, que dice rotar datos de eventos, lo oprimo una vez, fíjate lo que va a pasar. Me va a intercalar los datos del 2 al 1 y del 1 al 2. Entonces, aquí estoy visualizando los datos de Hernán, porque así está configurada la plantilla para mostrar los datos de 1. Entonces, yo lo único que hice fue rotar los datos de esos. Es un tip, un truquito, una trampita, digamos, que le hacemos al software, para rotar esos datos. Si vuelvo y lo oprimo, vuelve y me los intercala. Entonces, fíjate que de forma rápida, al oprimir este botón, estoy intercalando los eventos de las personas A y B, que en este caso son Cecilia y Hernán. O también lo puedo hacer oprimiendo las teclas CTRL F8, de forma simultánea, aquí lo estoy haciendo, y estoy visualizando rápidamente los datos de estos dos personajes. Entonces, por ejemplo, en análisis astrológico, quiero visualizar aspectos principales de Sol, de estos dos personajes, entonces oprimo CTRL F8, y ahí estoy visualizando los aspectos principales de Sol, en este caso para la plantilla eclíptica de estos dos personajes. Igual si yo estoy visualizando datos, cada vez que yo oprima CTRL F8, pues me cambia y me muestra los datos asociados a esa persona. Entonces, es un truquito bien interesante. Vamos a repetirlo nuevamente. Voy a resetear la información. ¿Cómo reseteo la información? O sea, pongo en cero los datos cargados, oprimo este botón, todos los eventos libres, lo oprimo, y me resetea la información. Me deja la fecha de hora del sistema, en este momento, para mayo 14, que estoy grabando esta grabación, 11 de la mañana, una ciudad de longitud y latitud 0. Me está trabajando esos datos. Entonces, selecciono aquí la persona A, voy a seleccionar a Carlos Cuentas, y la persona B, voy a seleccionar a Jairo Fonseca. Entonces, fíjate, en A, como es 1, está Carlos, y en 2 está Jairo Nacimiento. ¿Qué estoy visualizando? Pues los datos de 1. Quiero rotarlo, estoy viendo el Sol, por ejemplo, quiero ver solo aspectos de Luna, por ejemplo, de esta persona, de Sol y de, bueno, de Luna y de Marte, digamos, que estoy haciendo un análisis que me interesa trabajar eso. Entonces, estoy visualizando Luna y Marte, de esta persona, pero quiero rotar a la otra persona, entonces oprimo este botón, que la otra persona, quien es Jairo Fonseca, oprimo este botón, y ahí estoy viendo Luna y Marte de este personaje. O también oprimo Control F8. Entonces, fíjate, este es un truquito bien útil, bien interesante, para hacer análisis simultáneamente de dos esquemas. Este análisis yo lo puedo hacer hasta con cuatro esquemas. ¿Cómo lo hago hasta con cuatro esquemas? Muy sencillo. Puedo resetear aquí, para arrancar de cero, reseteo todos los datos, y empiezo a seleccionar. ¿Quién es la persona A? Carlos. ¿Quién es la persona B? Cecilia. ¿Quién es la persona C? Diego. ¿Quién es la persona D? Hernán. Tú puedes hacerlo en el orden que quieras. Lo importante es que cada vez que vas a seleccionar una persona, defina si esa es la A, la B, la C o la D. Por ejemplo, aquí tengo la de Hernán, pero si hago doble clic sobre Marcela, ya la D no es Hernán, sino es Marcela. O si hago doble clic sobre Jairo, ya la D no es Marcela, sino Jairo. Por ejemplo, la B, quiero que sea Hernán, no Cecilia, entonces, selecciono B, y hago aquí doble clic sobre Hernán, entonces ya la B es Hernán, y fíjate, aquí en la parte superior, me carga el software A, siempre que A haga doble clic, me lo manda 1, B me lo manda 2, C me lo manda 3, y D me lo manda 4. Entonces, esta es una forma rápida de cargar datos de 4 personas, pueden ser las 4 personas que tú quieras, las filtras, las buscas, bueno, una vez ya las tengas cargadas, oprimiendo este botón, F doble rayita mayor que, o las teclas control F8, el software te va a alternar los datos de estas 4, entonces fíjate, aquí estoy viendo Jairo, Diego, Hernán, y Carlos, entonces este es un truquito bien interesante, ahora, ¿qué pasa por ejemplo, si yo roté esto, y en el evento 1 tengo a Diego, pero Diego es la persona C, y si yo tengo aquí seleccionado la C, y hago doble clic sobre Cecilia, pues se va a alterar el orden, me va a quedar Diego aquí en 1, Diego aquí en, y Cecilia en 4, o sea, se altera un poco el orden, entonces lo mejor que yo te recomiendo, si te pasa esto, es reseteas toda la información, oprimes todos los eventos libres, y vuelves, y cargas los datos, o sea, este es como un manejo, digamos avanzado del software, pero pues te quise soltar este tipo ahorita, es muy sencillo, normalmente se hace así, y para Sinastrias, lo que uno hace es, trabaja dos personas, una es la A, otra es la B, y se trabaja la plantilla de Sinastrias, que está aquí en topocéntrico avanzado, ya sea eclíptico o ascensional, aunque esto yo te lo voy a explicar más adelante, en otros videos tutoriales, lo que me interesaba aquí era, que conocieras el concepto de los 9 eventos, las 4 personas principales, y la forma de resetearlas, que es con este, o también con este botón aquí abajo, en la parte inferior, aunque ese botón se usa en otro contexto, pero también sirve para este caso, entonces, esta es la forma, te lo repito nuevamente, seleccionas una persona A, seleccionas una persona B, y ya con dos personas, puedes rotar sus esquemas, o hasta cuatro personas, ya depende del tipo de análisis que desees hacer.